¡Qué bueno que continúa con nosotros acá en Mujeres del 2000! Y yo le tengo una noticia, los cursos de estilismo que usted también ha solicitado ya se van a iniciar en la sede de Mujeres del 2000. Don Johnny estará impartiendo el curso básico, intermedio y el avanzado, sí, para todas las personas que ya son estilistas y quieren perfeccionar diferentes técnicas. Lo pueden hacer con Don Johnny Flamarion en la sede de Mujeres del 2000. Los teléfonos cuales ustedes pueden solicitar información 2244-7549 o al 8315-5513 pueden enviar un mensaje, hacer una llamada, enviar un mensaje de WhatsApp, como ustedes gusten, para que les den toda la información acerca de estos cursos, horarios, costos, en fin. Pueden llamar a estos números de teléfono que como les digo aparecen ahí en pantalla, Don Johnny estará en la sede impartiendo cursos. Y nosotros ahora acá, mientras vamos a continuar con el programa, Doña Rocío nos está esperando. Farfala como siempre nos trae novedades, cosas bellísimas, junto con la habilidad y la enseñanza de Doña Rocío, pues hacemos trabajos muy especiales. Quedémonos con ella. Hola, buenas tardes, aquí yo contenta esperándola como siempre en su sección de bisutería y por supuesto Mujeres del 2000 que le trae a usted diferentes ideas, una revista para usted con la comodidad en su casa. Vamos a trabajar una pulsera, ahí la tenemos en pantalla, es una pulsera que lleva mucho detallito, vean qué bonito el detalle del cristal, el dije que lleva en el centro, eso es lo que vamos a trabajar la tarde de hoy. Y luego vamos a confeccionar la parte de la pulserita para que usted en casa trabaje junto con nosotros, aquí en Mujeres del 2000. Tengo un pedacito de 30 centímetros de alambre número 18 y un cristalito en un tamaño medianito. ¿Qué vamos a hacer ahora para empezar a engasar? Que esto que les voy a enseñar también les sirve para gargantilla o para hacer varias piezas para pulsera. Yo nada más pongo aquí el alicatito y voy a dar una vuelta para acá, así. No importa que el cristalito se salga, ahorita lo vamos a acomodar aquí y enderezco. Pero yo voy a tomar aquí y voy a empezar a dar unas dos vueltitas para poder ajustar y vamos a correr acá. Con mi mano voy a correr un poquito el alambre para acomodarlo. Luego el cristalito. Ven, ya tenemos la primera parte. Ahora, con la segunda parte vamos a hacer exactamente lo mismo. Pongo mi alicate en esta posición. Vamos a hacer un giro. Voy a correr e inmediatamente vamos a arrollar. Vamos a hacerlo aquí un poquitico para arriba y vamos a empezar a arrollar. Sostengo con mi alicate y arrocho. Vamos a hacer unas dos vueltitas. Y aquí vamos a enderezar para que quede bien redondito nuestro trabajito. Luego vamos a coger los dos alambritos, los vamos a unir aquí en el centro. En esta forma. ¿Ven? ¿Y qué va a suceder? Vamos a hacer un giro. Un giro para ajustar al cristal. ¿Ven? Y vamos a hacer ahora un accesorio. En ese caso yo tengo un corazoncito. Podemos hacerle espiralitas, podemos hacerle cuadritos, lo que usted guste. Pero yo voy a hacer un corazón. Vamos a cortar aquí un poquitito. Para hacer la parte central de la decoración. Yo voy a hacer un giro hacia adelante. Con mi alicate redondo. Me ayudo un poquito. Luego lo suelto. Vamos a hacer un poquito más el giro. Y con mis manos voy a empezar a darle la vueltita. Es un alambre firme, pero a la vez muy flexible de trabajar. ¿Ven? Usted con su mano, usted va acomodando y va detallando. Vamos a doblar acá. Y vamos a acomodarlo hacia acá. Ahora voy a hacer lo mismo con el otro. Hacia adelante. Me ayudo un poquito con el alicate. Trato de cerrar un poquito, hacer el giro. Inmediatamente empiezo a doblar con mis dedos. A ayudarme. Así. Son ideas muy lindas, muy diferentes. Que traemos aquí en Mujeres de 2000. Para que usted aprenda aquí en el programa junto con nosotras. Y ahorita vamos a tener ese evento tan importante como es el Día de la Madre. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta obsequiar. O también poder vender y llegar hasta usted un dinerito extra. Quiero que observen cómo va quedando el detalle del cristalito. Ahí lo tienen en pantalla. Son detallitos que usted en casa los puede trabajar y usted va a hacer la diferencia con sus diseños exclusivos. Aquí tengo igual un alambrito número 18 y vamos a coger un pedacito del número 22 para poder empezar a engasar los cristalitos. Yo necesito ahora dentro de un ratito conversar con ustedes de nuestro patrocinador. Vamos a alisar con la herramienta para estirar el alambre. Vamos a alisar y vamos a... Ahí tenemos, ahí tenemos, vean los diferentes alambres en diferentes grosores que le trae Farfall Insumos para usted 22, 28, 46, 17, los cristales. Y con las técnicas que le estamos enseñando. Y en las clases usted va a poder aprender a hacer maravillas. Ahí tenemos las tiritas de los bits, los alambres, nuestras herramientas, cristales, la pulsera que habíamos hecho en un tiempo atrás. Y quiero anunciarles que a partir del primer lunes de julio yo voy a estar impartiendo las clases en la tarde en Farfalla. Curso libre, lo que usted desee llegar a hacer con mi persona, con muchísimo gusto, la vamos a atender y vamos a trabajar con usted. Y también muy agradecida con la tarde de la mañana de hoy que estuvimos en el taller en Farfalla, 22, 28, 46, 17, San Rafael de Escazú, Farfalla Insumos, su página en Facebook. Así que les invito para que usted llame y se acerque para poder ver las maravillas y los diferentes accesorios de Farfalla. Hice una gasita con el alambre, ahora yo voy a coger, sostengo y vuelvo a hacer, aquí para que ustedes observen bien, se salió el cristalito, lo vamos a volver a meter y vamos a engasar. Voy a coger aquí un poquitito para sostener y aquí empiezo a arrollar unas seis vueltitas y jalo. Recuerden que mi número de teléfono es 88 27 20 98 para información y mi página en Facebook Bisutería Rocío Vargas. Clases en la sede de Mujeres del 2000 y en diferentes lugares y acuérdense que en Farfalla también voy a estar dando los cursos de bisutería. Así que acérquese, admire y enamórese de las bellezas que nos ofrece nuestro patrocinador. Ven, simple y sencillamente vamos a ir haciendo esto. Coloco el alambrito aquí y vuelvo a arrollar. Así sucesivamente. Esta pulsera que yo ando aquí en la mano es con la misma técnica pero no tiene el cristalito en el centro. Ven, pero aquí, muy importante, voy a alcanzar la pulsera para que ustedes observen. Cuando llega al final, usted se devuelve, se puede darle las vueltas necesarias, la decoración necesaria para que su pulsera luzca diferente. Recuerden que también lo podemos hacer como gargantilla. Vamos a dejarlo aquí y ha sido un gusto, un placer haber estado con ustedes la tarde de hoy. Aquí en Mujeres del 2000, por medio de su sección de bisutería y nuestro patrocinador Farfalla Somos. Muchísimas gracias, buenas tardes y nos vemos pronto. Hola Mari, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Y ustedes cómo están ahí en casa? Queremos de verdad motivarles para que también sean parte de la familia de Centec. Y un día como hoy, muchísima gente tomó la decisión de aprender con nosotros. Ya contamos con más de 1,900 personas activas entre las cuatro sedes. Ya tenemos más de 8,000 personas certificadas como usuarios independientes de un computador. Entonces, ¿por qué usted sigue posponiéndolo? ¿De qué depende la idea de que usted realmente se anime a aprender inglés o computación? ¿De que lo siga pensando o de que tome una decisión? Si usted es mayor de 40 años o es un adulto mayor, esta oportunidad es para usted. Así que le invito para que marque a partir de este momento al 4040-0108, porque hoy tenemos un presupuesto para 40 personas. Vamos a regalar 40 medias becas, donde es un 50% de descuento sobre el total del programa de Centec. Adicional, le vamos a apoyar regalándole los materiales, vamos a regalarle la matrícula para que tenga, obviamente, muchísimo más accesibilidad a la parte económica. Pero queremos que usted de verdad tome hoy la decisión y marque al 4040-0108, porque estos 40 espacios son para usted. Usted puede venir acá a compartir con muchísima gente maravillosa como usted que me está viendo en este momento. Tenemos un personal que hace las cosas con muchísimo amor para que usted se sienta como en su casa. Va a tener compañeros que tienen una edad similar a la suya, va a tener un profesor que le va a dar un seguimiento personalizado. Y por qué no, en tan solo tres meses, usted podría ser un usuario completamente independiente. Así que no lo posponga, 4040-0108. Recuerde, son solamente 40 espacios. Es un 50% de descuento y usted puede participar en este momento por uno de esos. Así que siga participando, 4040-0108. Y recuerde que estamos en San Pedro de los Yoses, estamos en Heredia Centro, estamos en Alajuela Centro y también estamos en Pérez Heredón. Contamos con horarios de mañana, tarde, noche, entre semana y los fines de semana. Así que no lo posponga, nunca es tarde para aprender. Así que le invito a que de verdad haga conciencia de la importancia que tiene para usted. Tal vez aprender computación, aprender inglés. Es que tanto usted puede mantenerse al mismo ritmo de sus hijos, sus nietos, con las tareas, comunicarse con algún familiar en el extranjero, hacer pagos desde la comodidad de su casa. Es que la computadora le ayuda hasta administrar su negocio propio, bajar recetas de Facebook, Internet, cualquier cantidad de cosas. Entonces, aproveche, 4040-0108. Yo me quedo aquí compartiendo con los compañeros y para que usted tenga el chance también de marcar y lógicamente tomar una decisión que le va a cambiar la vida. Recuerde que somos Cintec, oportunidades para todos.